A ver, hijos míos, ¿qué coño? ¿Qué pasa? ¿Cómo que hay guerra? Y que ha propuesto una guerra Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que estaba muriendo mierda a mi espalda Ah, ¿también a la tuya? Pero... Escúchame, escúchame Ya, si saquéis mierda de mí, yo le tumbo el ordenador No hay huevos Yo le puse, mira, mira, lo amenacé, puse, gané otro pero uno y todo de cero Esto no hay más que empezar Es que se ha puesto la mierda de este a las espaldas en el staff chat Vale, pero ¿dónde coño me has pasado la puta captura? ¿A dónde la hemos pasado? Que me la pases Solo falta de mí, que yo literalmente no le he hecho nada, ¿sabes? No, no, a ver, yo me voy a meter por mis santos cojones Pero porque me gusta la bulla, ¿sabes? A ver Qué puto asco de capturas en verdad, tío Pero bueno, a ver Pero bueno, a ver Escúchame ¿Ves todas las estrategias que puedo haber para que parezca sancionable pero no pueda ser sancionable si me sancione y la cabe? Es que... Es que... A mí me hace gracia porque yo me atrevería a decir que al único que le cae bien es a quien le lame el culo Perdón, la polla Hay que decirlo bien, vale Que queda la guerra declarada Día doce de octubre del dos mil veinte La guerra por el estado de mi polla Buen día para declarar guerra, la verdad Buen día Hostia, pues a lo mejor me he echado el server ahora, eh Ah, uy, uy, ese cero de ping que ha cambiado veinticinco ahora Vale, ya está Si, a que voy a entrar justo ahora Ah, que va, que va, que va, que va Si, a la mínima que entro encima me lo mandan Entré una vez y me mandaron un mensaje otra persona distinta Y yo, joder, macho, me tienen vigilaro Buen, mañana voy a hablar con Jay, pa' por privada si pone algo más difícil Espero que no diga nada ¿Quién fue el que puso el que me habían echado del staff de Elton? Eh, vale Bueno, bueno Voy Bueno, mancha de nada Chao Venga, adiós Dani, ¿alguien sabe dónde puede ver la gente que tiene el software? Buah, pero Es que a mí me hace gracia porque yo cuando entré al server Creo que entramos más o menos a la par el Dani y yo Bueno, yo entré antes que el Dani, de hecho No, Dani entró hace menos de siete meses Pues eso Yo entré, de hecho, antes al staff que Dani Sí, no, pero como este A veces interactuaba, que flipas A veces Yo entraba en esas veces Pues digo, joder, se le ve majete al chaval Pues no a ver ya, pero yo qué sé, sabes, o sea A mí ya cuando se me pone ahí a decirme Que no, es que me dejaste abandonado en Skype por Jalmes Que no, el culo no, el culo no El ojete El culo es muy amplio Te quiere el ojete Que soy sincero ¿Has visto cómo he avanzado con el chum? Por eso, es que lo he visto y me ha gustado Y yo voy a hacer vino Bueno, y luego está mi mina Mi mina que es literalmente para vender al resto de gente Rollo, ¿qué quieres? Rollo, el mercado, el mercado de los domingos, ¿sabes? ¿O qué quieres? Ah, niña, que tengo brazos por un euro Cinco, cuatro euros Tal cual, tal cual, ¿eh? Tal cual, tal cual En plan, estoy con el iB, ¿a lo quieres piedra? ¿Tú quieres piedra? ¿Qué tipo de piedra? ¿Qué piedra quieres? Tengo de todos los tipos De todos los colores Pero es que, ¿as con Lani, tío? ¿Solo se meten a criticar o qué? Sí Por lo cierto, ¿estamos solas? ¿O hay alguien? Ja puta No sé dónde están ¡Eh! ¡No me escuchas! ¿Qué? Ja puta Si te estoy escuchando, ¿no? Me refiero en el server de Stav Ah, vale Estamos solas con Marvin y Ninja Claro, es que yo te he rayado, ¿sabes? En plan, hola, me casito No, 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 no Porque yo no soy Tani Ha sido mi casito Bueno, vamos a declarar la guerra Yo la verdad es que me he metido aquí hasta el cuello sin saber muy bien Ha sido en plan Ha sido en plan Hay una guerra Participa Vale Me has convencido No te hemos dicho que participes Tú te has metido solo No, 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 me lo ha dicho Ibi No, no, me lo ha dicho Ibi Ibi ha dicho Ibi lo ha dicho Y yo He dicho, vale De uno Y pensar que nuestra historia con Ibi empezó porque le vendí como 40 zunkers de piedra Sí Ah, no, y por nuestro odio conjunto a... A... ¿Cómo era? A... ¿José Antonio? No José... José, no sé qué No sé, me gusta José Antonio ahora Ahora se llama José Antonio Ahora se llama José Antonio ¿Ves? ¿Ves? Sabía que era José Antonio Siempre Lo sabía Que no me ha guardado el nombre Que yo no controlo Uh, se viene el timo Se viene el timo Cada uso es responsable del ítem que compra Exacto No, no, no Que compra o no Que vende en todo caso ahora mismo El timo se viene al otro ¿Pero qué está vendiendo? ¿Y rompibilidad 3 a 3.500? Si no hay nadie en el CB, te debes quejar en el CB, ¿de qué tía? Si no hay nadie No, se refiere de... 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 me refiero a esta Porque dice que va a estar rotando entre modalidades pvp, a lo que le he dicho que si hay gente en... en Skybloss se tiene que quedar en el Skybloss A no ser que no haya esta Ah, ya está Si por ejemplo sobramos esta O que ella se meta a... a... pvp, pero... si no Ayer se... estuve hablando con Mitch, de hecho, y se lo dije a... oye, pasa esto, esto y esto Y me dijo que ya la haría con sus tutores Y... tal Y también le dije la cosa que hubo con vos Y ya está ¿Qué hubo? Eh, básicamente, eh... me fue a... Ah, es de que no rota ¿Qué? ¿De que no rota? No rota, eh... no contesta las preguntas Eh... se queda siempre en pvp Si no, la verdad es que tiene poca sangre, eh Eh, chaval Hay modalidades más... Hoy las modalidades más utilizadas son conway y survival ¿Conway? Eh... combat, es que no sé Ah, hostia, es que te iba a decir No, hostia, eh... ¡Conway otra vez! ¡No, joder! Todo trauma ya, tío Bueno Hace gracia porque tengo la mina básicamente Para cuando, eh... Anas no me manda nada Es como un... cargando Cargando tarea Me encanta tener que como subrayar 20 veces Que no se puede mover ¿Cómo que no te puede mover? En plan, eh, porque él quiere rota Y lo está dejando caer como 40 veces Porque tiene nombre de hámster Tiene nombre de hámster A mí no me jodas Escúchame Que no, que no, que mira Lo voy a buscar en Google y te lo juro Me va a salir un roedor Te va a salir el de... El de las ardillas Claro Me va a salir o una ardilla O un ratón O un hámster Yo, no sé, no sé Tiene nombre de... A lo mejor es que tiene un hámster Y se llama así Se ha puesto así el nombre En plan, estoy orgulloso Para hacerle tributo Claro Ey, yo conozco un amigo mío Que se puso de cuenta de... En plan, se compró una cuenta Y el nombre de la cuenta Es el nombre de su primera mascota Madre mía Yo como tengo que llamarle Mi cuenta a Genarín No, a ver Genarín me recuerda a Genarín A ver Quiero decir Es que mi amigo Tiene un fetiche extraño Con llamar a... A sus mascotas En plan, como... Dioses... Chungos De sitios chungos Joder Había un amigo mío Que le regalaron un perro Le puso el nombre de Are De Are Y murió atropellado Joder Bueno Un final poético Se lo juro Tenía dos meses Pobre mía A ver Es como que la... La historia me hace gracia Por la historia Pero al mismo tiempo Me da pena, ¿sabes? El perro Claro Es curioso Es de esas historias Que no sabe si es reír o llorar ¿Sabes? Yo también Pero... ¿Cómo? ¡Hostia! Vaya, por Dios Bueno Hagamos sus apuestas ¿Qué va a pasar con este tío? Yo creo que se va a quedar baneado No baneado tampoco Pero en plan Demoteado o algo Porque no le den el asiento Hombre Yo creo que se va a quedar Un tiempo Un poco Bastante de tiempo más La cosa es que han puesto la mierda esta de las horas O sea, el tío no se ha hecho las 90 horas O sea, el tío no se ha hecho las 90 horas ni de coña No No El tío con suerte Escúchame, el tío con suerte se hace 30 No, pero si ayer en la arena Dijo que hacía tantas horas Como suerte Como yo Una polla Como una olla De hecho Estuvimos Estábamos hablando a las horas Porque yo pregunté A los Oye Al final ¿Qué pasa con el tema de las horas? Y Mith dijo Que no le habían dado El plugin todavía Lo que yo dije Bueno, vale Bajándole Demotearon Con ese plugin Con lo cual Porque Se lo dijo Vale O sea, que Mith Tiene las horas controladas Pero no le ha dado el plugin A A Mith Pues Yo se lo digo una cosa Que hable, que hable Porque al final Se va a ver la mentira Y ya está Exacto Harm le Le dijo ayer A Mith Que muy mal Eso de aprender a Dani a Moth Y le dijo Harm De aquí al domingo Mira las horas que hace Ya y se ayudan Y ya verás Quien está más capaz O sea Porque Harm no quiere que me vaya Y ayer se lo dijo muy serio Y a Y a Azuki también Le dije muy serio A Azuki la dije Voy a buscar cerros Ya Y a Harm le dije Bueno Doy hasta el miércoles Y el miércoles no tengo respuesta Me pide Y me dijo No, no te tiras Y me dijo Si me pide Y me dijo No, no te tiras Entonces dejo de jugar contigo Déjamelo a mí Pero bueno Hostia Que ha hecho amenaza Dejo de jugar contigo Que sabe Claro, ahora entiendo La amenaza Ahora la entiendo Es un No, porque yo no me he ido Del server Podría hacer la misma pregunta Yo Pero es que lo mío Está más que claro Y yo no tengo mucho dinero Si yo cuando me metí en este server Solo me metía Por el creativo Y al final Me convencieron Para jugar Yo pensar que me metí Me metí en la época Donde estaban Todo el mundo Sí, en general Literal Todo el mundo Todo el mundo De los que se habla De que han pasado cosas Que no sé qué Todo ese tipo de gente Yo los he visto Todo es el buen rollito Pero yo no Le pide a pocos Tan cuantos Le pide a ti Y yo Pero bueno Ya, ya tengo Otra competidora Por el top Pero a mí no ¿Quieres ayudarme a picar Con tu tipo de Deficiencia al 10? Pues me lo estoy replanteando Es que luego lo he pensado No, no tiene mucho sentido Lo que estoy diciendo ¿Qué? ¿Qué ha pasado con el Fluing de De casamiento Ha muerto Pregunta al millón ¿Cómo es tu nick ahora? El estilo está Ah, vale Claro Básicamente Es que claro Digo Te he buscado por el nick Y digo ¿Dónde coño está el nick? A ver Hola 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 ¿He dicho algo más Mi hermano? Que hoy Ah, ya está Atenta ¿Me aceptas por Fipilis? Me ha respondido Y me ha dicho Que muchas gracias Por la texturación Que ve que ya va bien El polo Oh, este es pequeñito ¿Qué? ¿Qué? No, pero para ahí no Hijo de puta Si, no, no Pero que Hay carbón Carbón es rico Si yo de todo esto Te lo tapo Si no pasa nada Si yo no dejo hueco Claro Si tú Tendrías que ver Literalmente La mina En la que estoy yo Yo tapo todo hueco Tendrías que ver Que ni te dijo eso Si yo le voy a dar Yo le voy a dar Mira, me hajado Oh Mira, ahora Ahora Estoy en tropezo de picarme Para ver si me meto De admi No de noche A ver Me voy a ir a cotillar A esto A quien Ah, vale Pues no me ha llegado Vale Me he hecho directo Es que lo había escrito Con solicitud Casi te pego ¿Sabes? No puedes Estás en protección No tiene pinta O sí No Ah, que estás al lado Ah, vale Hostia No, no, no me importa Si voy a sacar pasillos Y tal De hecho Me vendría bien ¿Te apetece hacer un círculo? Venga Haz un círculo Porque básicamente Quiero hacer Dentro de lo que es La primera capa Que es donde vas a acabar Va a haber un píxel Abajo De una cosa Y va a haber Distintos pasillos A distintas granjas Y hago un círculo Y un círculo Porque me apetece Hacerme un círculo No sé Pero es todo demasiado cuadrado Ay, es que lo estoy haciendo cuadrado Este Bueno, pero no te preocupes Nos acabamos y hacemos unos círculos Si, no, este es rápido Sí Hijo de puta Hijo de puta Y esta granja Pues ya veré Qué hacer aquí Puto niño Vale Vale Qué comida Los niños zambis, tío No, no te preocupes Luego, luego, luego Yo, 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 yo Que puse antes a niña Felicia, pero de su humanidad Hijo Hombre, gracias Igualmente ¿Sí? En fin Niña No, hay que tratarle como lo que es. Pero entonces no le tienes que decir eso, le tienes que tirar cacahuetes. ¡Ah, hijo de puta! ¡Qué cabrón! O sea, o sea, hay que tratarle como, eh, pues tirarle cacahuetes, como a los monos. ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira cómo se chincha! Tiene el culo blanco, porque su mujer lo lava con aire. La reina Sofía lo lava con lejía. Señor Aznar lo lava sin frotar. Zapatero lo lava con esmero y el... ¡No se lo lava hoy! Somos personas muy maduras en una época muy bonita. Pues, ¿sabes qué? Me he vuelto cantando eso. Es que, es que, ¿sabes qué? Creo que he pillado al tío, pero es que sabes lo mejor de todo. Creo que he pillado al tío de la tricolor fuera y me ha seguido la canción. Ah, escúchame, que el banet por mí es el olvídate este, que lo demordiaron. Dejé el perro que nos había sancionado. Sí. ¡Ay, tía! ¿Cómo está besta? Eh, pues... Nosotros ya te hemos ido avisando que bien no está. Y yo no estoy dentro, y lo sé. Escúchame, me están entrando ganas de entrar en el grupo y coger y decir, bueno, vengo a levantar esto. Dile, 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 por Dios, te lo pido. Ha sacado la latina que lleva dentro. Que yo hablo con Manu Paquete del Rango en el Discord. ¿Cómo se consigue dinero? Trabajando, como la vida misma, hijo de puta. ¿Te tarda en responder? ¿Cómo que te tarda en responder? Repítele el dinero. Escúchame, le dice en cada mensaje, por cierto, me he pensado lo de comprar el 50%. Y escúchame, en cinco segundos, ¿eh? ¿Te lo contestas? ¿Te lo contestas e incluso te da la cuenta bancaria si hace falta? En plan, escúchame, no hace falta ni siquiera que pagues por ningún sitio, toma. Directo aquí, sin impuestos. Sí, pero están subiendo, están subiendo. Poco a poco, poco a poco. Tú verás, ¿sabes? Normal que estén subiendo. De repente, la población, en plan... Esto está creciendo, ¿eh? Cualquier día, migración masiva para tu hija. Sí, sí, sí. ¿Ves a todo saliendo...? Pero en estampida. En estamp... En plan, no queremos saber una puta mierda. Ah, Dios. En plan, nos fuimos de España por esto. Mientras va llorando con billetes de 500. En plan, nos fuimos de 500 en la limo. Eh, canta conmigo. Escúchame, sí, que Andorra lo gobierna el presidente de Francia y el autodisco de España. Se lo sé. Ahora... Como muchos nos vuelven a hacer pagar el diezmo. Ya lo que te faltaba. Y como no plantamos cosechas, pues tampoco nos van a quitar mucho. Es curioso, es curioso la combinación de Andorra, ¿sabes? Porque está presidido por una república y por un obispo. Es curioso, cuanto menos. No, porque es la república francesa y el obispo español. ¿Y el presidente de la generalitat tiene algo que ver también? No sé qué es. Eh, tiene como el principado o algo así, ¿eh? El principado de la turla. Eh, ¿te imaginas? Eso es un mito. Son los padres. No sois moros porque nosotros quisimos. Es cúpido. ¿Eh? No sois moros porque nosotros quisimos. Es cúpido. No sois moros porque llegaron, cruzaron el negrón y dijeron, uy. Y estás moros, mejor nos vamos. No, no, dijeron, uy, qué frío. Tal cual, tal cual, ¿eh? Dijeron, uy, aquí hay muchos picos, mucha montaña. No lo mío. Lo mío además, la sierra, la sierra. Vieron el frío, vieron la lluvia y cogen y dijeron, uy. Luego llegó el invierno, estaban en Castilla y dijeron, uy, no, no. No ha llegado mi momento. Tío, ¿y por qué eso no se lo enseñaron a la División Azul? El de esos eran pollos sin cabeza. Eh, le hubiese salido... Bueno, literalmente. Ahora que lo pienso. Sí, la verdad es que ha venido como anillo al dedo. Qué goche, que es un goche. ¿Sigo diciendo? Que eso de que haya un... Un comando para curar lo que es el hambre. Y otro es la salud. Pero que el de la salud te cure el hambre también. Es la polla, ¿eh? No, porque no se llama... Se llama sanar. Pues te sana de todo. Te sana, ¿sabes? O sea... Te sana el hambre también. Yo, yo... Tío, yo cuando me... Me corto algo sin querer, ¿sabes? Yo... Y tengo hambre al mismo tiempo. Si me pongo una tirita... ¡No me quita el hambre! Pero dejan de perder nutrientes. Bueno, a ver, ahí... Me abandona. ¿Quién? Que sale en la llamada. Ah, vale. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te apuestas a que... A que te vas... Y donde se pone a preguntarme... Y que si sé quién se... Se la ha dicho ahí. ¿Pero qué ha pasado? O sea, a mí me tienes que contar más cosillas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Contadme. ¿Qué ha pasado? Que a Maruja nadie me gana. No, 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 yo. Eh, no. Eh, Dani, el don de mi atropello. ¿Qué? Se acaba de conectar. ¿Quién es el Dani? Sí, se acaba de conectar. Ah, tío. No entenderé el ordenador. Se viene. Estáis todo dentro, ¿no? Sí, sí. Pongo... Eh, cuando... Cuando entres... Empiezo a poner en el chat en plan... Trompetas de batalla. O música de guerra. ¿Qué va a decir? ¿Qué pasa, Dani? Punto mp3. Por privado, porque no está conectado aquí el perro del... Tío puta. Me voy a la modalidad que esté. Pues... EscapeBlox. No sé dónde está ahora mismo. Seguramente, EscapeBlox. Preguntarle dónde está. ¿Dónde está, oh puta? Escríbele tu logo. Debe que tu logo. Es verdad, es verdad, que yo... La última vez... Es MSG, ¿no? Pues sí, MSG. Vale. No se lo sabe. No se lo sabe. Eh... Es que nunca lo utilizo. Eh... Daniel Robb? Si pones Daniel y tabulador, se te pone directamente Tony. Es verdad. ¡Ey! ¿Dónde estás? Eh... En survival. ¿Hace... ¿Está en survival ya? Sí. Ah, pues ande que lo follo. Si quieres... Es que tienen que verla... La molestia. Igual pone... Igual después pone... Si es que está re tóxico. ¡Hijo puta! ¿Qué más...? ¿Quién a mi...? Hijo de puta. La puta bruja. Empatele. No, 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 no. Es que va a caer lo que hija puta. ¿Qué pasa? No. Au. Espera. Espera cinco minutos. Que termine de cerrar ahí. Au. Au. Puto veneno. No creo que haya más de nueve buses. Voy... Voy a Skyblock. Eh... Hay treinta y dos. Eh... En... En Skyblock. Se la refiere. Ah. Hostia, Alda. Oh. Que bien que yo me lo... Que bien voy a dormir hoy. Uf. Te... Te... Cuando entra avís a mí. Que te tengo que poner la trompeta de guerra. Si no, no puedes empezar. Ay, qué pena que no estemos en la cuba del lobo, tío. Eh... Aquí está... Bueno, aquí también está el de música, ¿no? Sí. Vale. Sí, pero no pongas aquí... No, tío. Te iba a poner la... Te iba a poner literalmente... Trompetas de guerra. No, no quieres trompetas de guerra de verdad. Música épica, tío. Música épica 2012. Yo esperando... Yo esperando a que me crecien para el staff... Y yo metiéndome con uno de el staff. No te voy a engañar. Así es el... Así... O comiéndole el culo al administrador... Son las mejores formas. Liándole a que alguno de los staff. Va a poner que pasa que tenés miedo, boludo. Es que encima... ¿Quién se puso el pinche boludo? Y que se me insultó. Que también lo cojo más niña. ¿A quién? Eso lo puedo ver. Eso lo puedo ver. Una captura. Mira, tío. Música épica 2012. Que uno puso... Uno me insultó. Otro. Te va a cagar en el astral. Música épica 2012. Música épica 2012. Música épica 2012. Música épica 2012. Si no, pues igual que conmigo. A mí me parecía majo. Al principio. A mí nunca. A mí nunca me parecía majo. No. Así, idiota. A mí me parecía majo como helper. Porque le preguntaba y me respondía. Y muchos helpers le preguntaban y no me respondían. Pues a mí ahora ni eso. Si lo llego a saber... Va, edito la chisma y pongo... Porque ahí está como la mierda, pero que no hace nada. Lo va a caer sin... ¿A que edito la postulación y va? No, lo haga. Escuchame, la guerra a mí me hace más gracia que a nadie más. Pero... A ver, pero es que se muestran la guerra solo, ¿sabes? No, si ya, coño. Si yo estaba presente cuando empezó esto. La culpa es de preciosa. Estaba por culo. Ya está, solucionado. Vamos a banearla. No, no, no. Vamos a banearla. Que no, que que... Ya está. ¿Qué me ha entrado ahora? ¿Quién ha entrado ahora? Ah, que el niño me dice... El niño me dice que entro de este helper. Yo creo que ese sea mi superior, ¿no? Pues si la que quieres es que yo sea su tutor, ahora díselo así. Exige, exige. Tú exige todo lo posible. A ver qué pasa. Y de repente, por cierto, en vez de 90, ¿qué te parece? Si son por lo normal en un empleo convencional. Quizás. Media jornada, tío. Media jornada. Pero si no cobras, ya, por eso. Claro, si no cobras, ¿qué más da, tío? Estaré una semana. A ver, mañana reunión de GIF. Propuso y diputado. No, 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 no. Mañana no. A placer. A Juan. Tengo que preparar mis argumentos para convencer a GIF. Convencer de una, o sea, hacemos los dos. Tampoco tienes que convencer mucho, la verdad. Bueno, y si ya que me pongo, si no me cogen para el Stapia, entonces recalio con Ninja. Si te está diciendo que vas a estirar. Eso te he oído yo. O sea, me ha dicho de voy a estirar, tío. Eso es como un buen... Eso es un insulto. Así, escúchame, así ya puedo vacilar a todo el mundo. Así, por lo menos, puedo vacilar por el Stapia, tío. No tengo que ir. Y el GIF, el de Anubi. Ah, es amigo mío, no te gusta. Yo soy de confiar. Entendrán. La verdad. Yo soy muy majo. Así que no, no os fíguéis de Ibi, que es un chorizo de mierda. No sabes quiénes están criticando en el server. Escúchame, Aide. ¿Sabes que se están metiendo conmigo? Pobre este, pobre el chat de Stapia, un GIF. Y conmigo. Es verdad, es verdad, es verdad. Nos están llamando corruptos, malas personas, no sé qué, tío. Esto es urgente. A ver, tío, joder. Un día se va de impuestos y el día siguiente... A ver, ¿qué pasa? De uno en uno, por favor. Que te explique, Jai. A ver, la cosa fue... Que el Dani este ya lleva cayendo gordo 15 días o más. ¿Dani en el Rob? Sí. ¿Tonto? Eh, ¿qué pasa? Ese es tonto. A ver, a ver, hasta ahí llegábamos. Bueno, no, vale, si lo afirmo yo también, ¿sabes? Ah, vale. La cosa es que hoy estaban Suki y él en el Snapchat hablando. Y Dani empezó a hablar mal de mí. Se metió Nene. Nene me lo contó tan bien. Se metió Harm y fue el primero que me lo contó de todos. Y, o sea, es en plan de, tío, ¿qué pasa? Dice que me creo el centro de la atención, que intento ser mejor que todos, que no sé qué, que no sé cuánto yo soy la primera que nunca se pronuncia por el Snapchat. Si no me ha pasado. Y no doy el canto ni nada. Cosa que él lame el culo desde Tonac, que ahora está lamiendo el culo a Debbie, a Mir y a todo el mundo. Y a mí eso no me ha pasado. Y ahora en la tarde se postuló Ibi. Y lo vio Dani y cogió y lo subió al Snapchat del disco. Y dice, olvídate, van es por él. Pero ese no era, a ese ya viene porque le echaron de Ulta, ¿no? Algo así. Y empezaron a practicar de él. Y yo cogí y le pasé capturas. Y dijo él por el general del IP. Bueno, Daniel Robb, uno. Ibi Turras, cero. Esto solo acaba de empezar. Y hemos reaccionado Sense, Suki. ¿Pero quién ha puesto eso? Yo. Yo de Ra. Ah, vale. Vale. Y hoy con él ya la volví a tener porque ayer cogí y me pregunto, ¿por qué te ha cambiado tanto de Nick? No, me dijo, joder, tanto cambio de Nick, no sé qué. Y dije, yo te pregunto algo. Y se lo tomó a mal. Pero me la pela, ¿sabes? Vamos a ver, es que ese hombre, ese hombre, ese hombre, ese hombre tiene a todos los de la panoja del servidor hasta los cojones. Sí. Pero, pero ¿por qué sigue estando? Eh, eso nos preguntamos todos. No, no, tío, ayer preguntó yo que si pasas en la mod. No, no, todavía no, todavía no. Ayer tuve a mod y dice, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, ya empieza la dev y iban es, Dani, Dani, Dani. Y cojo y acto seguido a Suki. ¿Ves? Te lo dije. Voy a empezar a buscar server. Sí, es que no juego con una puta mierda. Mira que yo estoy a FK, eh, que llevo todo el día a FK. Precioso, te dice una cosa, es para pegar, tú la mano con la mano, te lo juro, acabo de salir en vez del famofobia, porque ahora mismo y me pides el código para pegarte. Te lo juro. Con la mano abierta, que duela. Me olvido el código. Sí, joder. Pero si te lo deja escrito, si te lo deja escrito. Ah, pero, joder, dime. Pues, pues, pues eso, que yo iba a intentar hablar con guys como tú, con los que me llevo así, que son la gran mayoría, para intentar liarte a ese hombre. Yo qué sé, no liarte a ese, no, tío, que no tenga buen trato entre nosotros, que si no está marginado. Pero si no tiene trato con nosotros. Exacto. Es que no tienes que convencer mucho para que dejemos de hablarle, porque no le hablamos. No, trato. Cerrar, cerrar todo tipo de conexión que tengamos con él, no venderle nada. Mira, tú sabes la última vez que le he vendido. Esa Nanubis, me parece. Yo no le he vendido nunca nada. Esa Nanubis, me parece. Esa Nanubis. Pues ya no. Yo que sí. Oye, 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 una cosita, una cosita, me voy a cagar en Dan, porque no me, me quito del clan para pegarme con, con señor End y no me ha vuelto a meter el cabrón. Ah, pues, díselo. Pero si Dani, una cosa, pero, ¿qué hace Dani metiéndose en Nanubis cuando Dani está haciendo una ciudad, él por su cuenta? Porque es tonto. Ah, no, que salió, que salió, que sí, lo que le da a Nanubis. A ver, sigue, sigue dentro. ¿Quién quiere presenciar la batalla? 7401. 7401. Va a estar en profesional, ojo, ¿eh? Eh, vale. El otro día, mira, no voy a poner nada porque no tengo dinero ni nada, porque el otro día jugué dos con Ninja y las dos veces me morí. Porque me faltó. Luego Ninja se queja de mí de que soy, que por mí perdéis. Y yo tengo 3.000 dólares. Y eso es el nivel 69, ojo. A ver. Es que este fin de semana no, no se lo va bien a jugar. Yo. Lobo. Dime. Escúchame, ¿en qué modalidad sea este hombre? Eh, coño, ¿dónde está este hombre? A ver, que me lo digan ustedes. Yo no estoy, estoy en fasmofobia, estoy retransmitiendo en mi disco, si queréis ver mi susto. Eh, yo, yo de hecho te voy a bajar el volumen. Bajadnos a los dos el volumen porque este momento me caga en ella y me interese. Eh, ¿sabes qué te digo? Voy a dejar el volumen puesto, entonces. Están en el palito. ¿Están en el palito? ¿Dónde? ¿En qué modo? Guárdalo, guárdalo ahí, te bajo a uno en un rato. ¿Dani, Dani, en qué modalidad está? ¿Quiere? Tengo una cosa muy importante que anunciaros. A ver. Vale. ¿Vendo cosas? ¿Quién quiere comprar? Hostia, pues. Yo tengo una pregunta, ¿quién nos vende? Pues, no sé. ¿Veis? Es que no me gusta la arenisca, eso es cierto. Pero no me jodas que la cojo, ¿eh? Es que ha sido hablar, ¿sabes? Con Shuki, que es la que vende. Y yo que soy el que recolecta, ¿sabes? Llevo cámara, yo tengo que ir a Gali. A ver, que alguien le diga. Que alguien le diga, Gali, que venga a subir. Eso lo digo yo, venga. MSG. O si no, esperarse, porque yo nada me voy y le digo, oye, si te quieres pasar a subir el bar, que nada me voy. Ah, vale. A ver, a ver, ¿en qué color lo pongo? ¿Cuál es el color rojo? Es que está, hombre. Es que esto lo va. Coge el libro. No me acuerdo. ¿El que no era el 4? No, ya está, ya está, la C, la C rojo. ¿El libro y qué? Dejo la cámara. No, solo el libro. Coge el libro y tiro la cámara. No, solo el libro. Este es pago. Estoy diciendo que si cojo la cámara, el libro y no. Avisarme cuando esté. Lo he dicho, ahora que se venga. Dime a Capanda que no puede. Dime a Capanda que no puede. Venga, vámonos. Vale, lo hemos puesto todos, tres a la vez, ¿sabes? Es que no puede. Hemos puesto Capanda no puede, no puede, no puede. A ver, un momento, un momento. A ver, ya está. Tienes coronavirus. Sí. Pero dice que se va pronto, que mañana. Sí. Ojalá sea un demonio y nos reviente. Por cierto, si empieza a parpadear todo, me sigue rápido, ¿eh? Tres picos. Tres picos. Y son guano. Va a poner uno a uno. Mira, ya va a dar el coche. Ahí no. Tres picos aquí, ¿eh? Mira, mira, ¿sabes? Un pico. Pone, pone. Tranquilo. Dice, tranquilo, ni voy a entrar al juego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ponle, ponle lobo, ponle. Te lo he explicado. Te lo he explicado. Ponle Dani, te lo he explicado. Yo creo que sí, es el otro. No, no, no. Te lo explico bien claro. Momento bulla, tío. Si te metes con uno, te metes con todos. Vale, solo queda el carajo. Bueno. Bueno. Bueno, no. No, no. Coño, ¿qué hace aquí mi Megasulker? Eres menos querido que Podem No, eso no lo pongas porque te banean Eres menos querido que Falange Mira, aquí tengo a Renisca, cabrón Bueno, a ver si Que Falange No lo pongas porque Debe te puedo banear por difamación Pico de dos ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde? Que le he quitado la gracia a ti Eh, eh, ahora estarás llorando ya por el Snapchat, ¿no? Uy, no lo he visto, voy a ver Lo más probable, en verdad No ha dicho nada por el Snapchat de momento El tío está conectado, solamente pase horas, seguramente No, dice que nada se va, que a la cima dañazo Que alguien, que alguien le pregunte cualquier bobada Eh, te firme algún comando chungo Pues ahí está, es que Es que pasó hasta él Ya, no, pero es que no me sé que comandó Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha venido? Bueno Cuida por la cámara para poder hacer la foto ¿Qué ha venido el admin? DevilAx, ¿no? Devil DevilAx Esa es mi tutora Pues acaba, acaba de venir Yviturras, ¿qué pasa? Ya lo ha avisado Llegó un admin ¡Oh, no! Vamos a pegar hiperbang ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo a ese mensaje? Mira, te pone ¿Qué te tenía que decir, Daniel? Es mi mami De verdad, no sé dónde está el fantasma Me cago en todo Yo no entiendo que haya gente Sí, yo sí sé dónde está Está en survival ahora mismo Se llama Daniel Rob Dale un abrazo Le estamos dando chungo Le estamos dando paliza Ahora mismo, ¿verdad? Me das un torniquete en la boca Un tornado, un tornado Ay, ay Eh, ¿por qué tengo surquer de spawners aquí en la pared pegados? Pues si no lo sabes tú Hijo de puta, el fantasma ¿No? ¿Cuatro? Cuatro Es que no me marca temperatura bajo cero, ni nada Espero que en ningún staff Esté pasando información del staff Yo creo que estés un poco perdidos Hostia, la huija, ¿eh? Dile, dile Ah, pues yo tengo 100 millones ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? Debe decir ¿Es una amenaza? No, que eso lo ha dicho por privado Ah, el staff chat No, no, no Que lo estoy leyendo yo Yo creo que estés un poco perdidos No, no, no me respondes Yo creo que estáis un poco perdidos No sé dónde está, tío, de verdad Ok Le voy a poner, le voy a poner, sí Vámonos a coger pastillas Porque si no la cordura nos va bajo monto Oh, 15 grados Ah, está por aquí Creo que está por aquí Venga, vamos afuera Mira, mira el capanda Pregúntale a mi estación De explicación Y de eso Y pone suerte con la duda ¿Qué haces? ¿Qué haces? Topa soto, hazlo en blanco Anda que follan Toma toda una pastilla Pero no te pases Solo una Espero que nadie ve esta Perdidos en qué sentido Perdidos en qué sentido Entonces, ninja Que es muy malo jugando o qué No Si fue el único que sobrevivió El cabrón Pero no has dicho Has perdido mucho dinero Porque me morí dos veces Seguidas Ah, eres la carnada Y compraba Claro, yo compraba Y me mataba De últimas Porque Ayer El otro día Estuvimos jugando Con dos Con dos latinos Con dos puertorriqueños Ah, vale Que nos hayan jugado Oye Y van apagando Y encendiendo las luces Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo, tío Nos estoy marcando No, 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 no No, no, no No, no, no Ha dicho Ha dicho En qué sentido En vez de llamarme a mí ¿Cómo voy con él? Eran las La una de la mañana Y es que tú estabas Con juegos familiares Estábamos diciendo Ha dicho Ha dicho En qué sentido No, no A parpade a la luz Yo creo que no entiendo Que haya tenido que entrar El asli Para intentar Arribarle la vida Escucha Se parpadea todo Y se va a tener Otra aquí Y cierra Dani Detrás de David Es muy posible Es que además Así no me voy a ganar Una sanción De esas famosas Que la ninja Porque ya te digo yo Que no La culpa era ella Que la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como Quien me diga Cuántos corazones Tiene la persona Que acabo de matarle De cuatro Cuatro notes Tres Acabas de matarlo Tiene todos Inves Tres Un tres Mi mensaje La jodió Mi mensaje La ha picado Yo diría que Por lo que estoy viendo Os puede llegar A como una sanción Yo Yo no le he dicho nada Yo simplemente Le he dicho una verdad Porque es una amenaza Y solo estábamos hablando De cosas que sinceramente Hay que arreglar Un momentito Yo ahí saldame un segundo O sea yo Si me como una sanción Escúchame Yo Yo hablo con ninja Perfectamente Cargamos con él No no Pues jode si cargamos con él Lo peor que puedo hacer Ahora mismo También por decir verdades El comando No Que no existe Mira Si no se sabe ni el comando ¿Quién ha dicho lo de ¿Quién dijo lo de Que se estuviesen pasando Cosas de Snapchat? Vale Están por el Snapchat De Vic Espero que nadie esté Diciendo tal Bueno yo me libro Porque no estoy conectada Hasta mañana El Capanda Este encima se une Si no El Capanda La verdad No está ni aquí Y ha dicho bueno El Capanda No el Capanda Bueno Y le decimos Oye Y le sigue esto Se lo dice Choparla Y bueno Llegó el owner ¿Qué está ninja good? Ninja No hay que hablar Seriamente Contigo Tía le va a pedir matrimonio O el 50% De las acciones Una de dos Se van a pedir matrimonio O lo que primero pase Pero ya dice Que le ha hecho El fantasma Que le aparece Yo que sé Hijo Se enamoré De mi belleza Y no a esa chica Hay que matarla A ver Si se enamora De tu belleza Se tenía que haber quedado Eso se ha ido Algo ha pasado Algo no está cuadrando Eso te voy a decir yo Porque Hostia Hostia Parpadea Parpadea Otro cuadro Otro cuadro Otro cuadro Hazle una foto Yo creo un poltergeist Porque no para de tirar cuadro Bueno Yo quería ser esta Joder Jajaj Qué malo Este mal Es la retransmisión ¿Lo retransmito yo? Retransmite tú Venga Bueno El internet este Se queda pillado Pero vamos A chupar Arreglarme ti Bueno Me voy a comentarle Me voy a comentarle Me voy a comentarle Al Capander Que te ha pasado ¿Vale? No le hay ningún problema Mucho mejor o no Espérate que no sé Cómo ponernos en pantalla Completa El tuyo Se ve mucho mejor Pero no puedo ver En pantalla completa Ah bueno Para pagar el premio Que son 10 euros No, gracias Yo me cago en la puta ¿Dónde está el fantasma? Te lo juro Estoy por llorar Ahora Pero a lo mejor así viene Es que no hay nada Que marque Ni 13 grados Ni 14 ¿En qué mapa estáis? ¿En una casa pequeña De otra habitación Ya está ¿Habéis puesto cámaras? No, las videocámaras Las pongo Donde esté La temperatura baja Es que no Es que no Todos los espíritus Tienen La temperatura baja No tienes el juego Comprado tú Yo no A ver Todos los espíritus Que yo he visto Sí Me marcan mínimo 10 grados 11 Para decir que aquí está Pero es que no veo nada No lo veo O este virus Tiene coronavirus Y la cibera temperatura Pues puede ser Me cago en la puta Así me baja Más rápido la cordura Yaiza Vente al garaje Que estoy allí Encuentra pruebas Con un detector de EMS La tenemos hecha Vente al garaje Ah, es que estoy en una cámara Joder, se podría abrir la puerta Bueno, mejor que se abra Que no se cierre La del garaje Digo Los ticos Que se guaje es como Qué cabrón ¿Te asustas eso o qué? No, que te dejan cerrar la casa Con la luz apagada y todo No, está encendida No, porque yo estaba en la puerta Y si estaba encendida Pues ahí tienes otra prueba más Pero tiene que ser por cojones Esa casa sí o sí Sí Hombre, claro Mira Yo pienso que la casa de allí Pienso igual Esta casa La de ahí Te imagino Te has equivocado de casa ahora Nunca, digo A lo mejor voy buscando por las casas O algo Que no preguntes A ver La culpa es de Yaisa Mira Yaisa ya se ha dejado El libro de Maremás Vigas No, no Solo imagínate Que te equivoca de casa Llega a la mañana Y aparece la gente Y tú Un momento No, hombre Dudo que me haya equivocado Porque los cuadros Están en el suelo tirados Eso es un robo Mira, es que de verdad Está Lo acojonante Es cuando se apaga la luz Y empieza esta parte de así ¿Sabes por qué, no? Porque empieza el fantasma a atacar Y cuando ataca Te aparece O un niño chico Gateando Gritando de dolor O un fantasma Con una porra en la mano No, ese soy yo Cuando como Joder, pues yo que tú Me lo haría mirar No, tranqui Pero nada, tranqui A ver Cosas que pasan ¿Qué pasa? Uh, la apaga el cabrón Apaga de verdad Ya, ya Parpadeo con esta otra De paquí Solo que Endesa no apaga la luz Pero de verdad Si fuera hasta el colegio Lo entiendo Pero esta casa Tan chica Que no haya temperatura ¿Estás o cero? Ya me voy a poner Un poltero Ni Ahí al grifo, coño Creo que Que se van a poner A hablar de Y ¿De qué cuenta? Cuenta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, están Por el chat No sé Miller, ¿estás aquí? Oh, en el camión no hay No, yo pensé Que estabas dentro, cabrón No, el camión No, no sirve Que tú le hables Te voy a hablar yo Ese debe Que se le se comunica Con una persona No una capa ¿Toma tu la pastilla? Pastillate ¿Qué ha pasado con David Y con quién? Eh, con Y con Ibi Porque Por lo visto El chaval Pues habrá llamado A A David El Dani Porque No es ni medio normal Que cuando Cuando estamos hablando En plan Oye, ¿qué? Hablar por las espadas Habla está guay, ¿no? De repente Aparezca aquí Todo el mundo, ¿no? Y No sé Lo que habrán hablado Por privado Que ha dicho Eh Eh Libby Por Por el general Aquí Si quieres hablar algo Si quieres hablar algo De lo del Dani Ven a generar uno Sí No, porque acaba de decir ¿Vas a venir? Debates Debates o guerras Lo que antes pase Yo quiero ser Yo quiero ser el nuevo Moderador No Vas a ser helper Puta Ya Y se pelea Por un rango de mierda Todo el mundo igual Ya, Isa, vas a salir Te tiro el termómetro En la cabeza Ah, tengo que ir Claro Tenemos que Porque no sabemos Ni dónde está El sitio Entonces Esto es lo del MF Que a lo mejor Escúchame A ver A ver Si Si la casa La casa está en Madrid Y se ha ido de vacaciones Porque iba a confinar Ten cuidado El Vantama está confinado Pero se ha confinado En la casa de la playa Sí Pero si está la casa Uy Si está la casa De Pedro Sánchez Entonces Te ha ido un poco lejos Claro Yo te digo Como el fantasma Aparece En mitad del pasillo Maricón el último Porque Para escondernos De un bicho Que corre 3 km por hora Andando Porque encima Es el puto juego Veo el fantasma Y es como Bueno vale Yo soy Miller Comunícate No Pregúntale dónde está Dale una B Y di dónde estás Dónde estás No voy a cenar Ahora en un rato vuelvo Aprovecha Vale F O O O Foni Fonier Fonier Fonger ¿Qué es eso ¿Qué es eso De Fonier? No Tiene idea Aquí Espera Voy a buscarlo En el traductor ¿Cuántas peleas? ¿Cuánta gente Está implicada En eso? Uy Hostia Es que ya la estás liando Ya ahí Lo del Dani Dice La lió él solo Eso iba a decir yo El Dani solo ganó Solo la verdad Yo Me he metido Esta mañana En la guerra Antes de Antes de que hubiese Guerra Porque Estaba con Con Anas Jugando por la mañana Y me han contado El percal Y Coño a ver Yo no conozco Mucha Jaisa Pero nadie es quien Para hablar mal ¿Sabes? La culpa es de Jaisa No, tío O no sé La culpa es su puta Yo digo que es un puto Porter ¿Es el Dani? También Vamos a poner Porter Venga, chuparla Otro cuadro Si es Porter Como no sea Porter Vas a la llamada Y dices Dani Eres el mejor Y yo no soy preciosa Que te calles Estoy en la pariza Coño Me pongo el recibo Hostia Apérate Y ya Sin saberlo Sin saberlo Tú has hecho Has dado una prueba Si La del MS Si Eso La he dicho antes Pero ¿Cuántas? ¿Cuántas tenías? ¿Cinco? Si Vale Tenemos MF Huellas dastilares No te das cuenta Dale a la J y mira el libro Mira Fíjate Huellas dastilares Hostia Vale Vale Puede ser Banshee O Revenant Yo me la juego con Revenant Eh Si El Banshee Se supone que se pone Tó agresivo Si estáis oscuros Y antes Has dicho Que le has apagado Las luces Y no ha pasado nada Eh Por Revenant Puedes un Banshee Pero bueno Vamos jugándolo Venga Si fallamos Le pegamos la pariza A Jake No Al DJ Al Al lobo Que fue el que lo dijo Nada Era un Banshee Tío A chuparla Bueno chicos Me voy A toco Pues mirad Al poltergeist Entonces el MF Estaba mal Estaba roto Pero Como me dijiste MF Es que salía MF Ahí Pero No El MF Del aparatito Que tiene en la mano Si Digamos Me salió 4 Mira salen Y debe ser 5 Están hablando Debi Capanda Dani En general 1 Cuidate Esperate Me meto Yo también Te imaginas Toda la guerra Faltaba yo No Me uno y digo Uy creo que me he equivocado No Entro yo Digo Melocotones Sandy Y salgo No 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 Entro y digo Para meter mierda Digo De parte de De Yaisa Come el coño Y me voy No 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 Y la pegue Me engañe Y se diga Confirmo Y se vaya No 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 Ay Ay Dios mío Bueno Espero estar informado En esta Ardua batalla Ah Por cierto Me ha mandado Un privado En esto En plan Oye Relaja la raja Que están muy tontos Con los baneos Y en plan Todavía no Que yo sepa No Y a mí Es Yo lo tengo Todo grabado Así que Que pongan Todas las pruebas Venga Yo Yo grabo Todo lo que hago ¿Tú qué estás En Hyper Y Sí ¿Estás chaval? Sí A ver ¿Quién es? A ver Que tengo que ser Mucha gente Está aquí Pues Me llamo Igual La cueva del lobo Ojo A ver Ah pero ¿Qué eres? ¿Hyper? ¿O eres staff? Eh Yo no aguanto Un puto día De staff Yo soy Hyper Mi primer día Fue de rango Hyper Ahora tienen la gente Hyper Plus Plus Falta el Plus 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 El Plus 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 Llegará un momento Que Que pondrán Como 800 Pluses Y dirán ¿Y cómo lo llamamos Ahora? Pues staff Plus Plus Ahora no apetece Meterte En Hyper Con T-launcher ¿Eh? No ahora no puedo No puedo Porque hasta que no pasen los días No puedo entrar con mi cuenta Con T-launcher Si puedes Ah yo paso 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 Ahora mismo No Yo hasta que no entre Penanay Que luego entro con mi cuenta De Nijeme Y me meto en otro One No porque si te metías No me creas Yo Esto como es Me voy yo Y aparece todo el mundo ¿O qué? No, no Todavía hicimos puestos No es fácil Cuando vi a Chaiza Y le cubrí su puesto Porque se tenía que ir al médico Literalmente Que dolor de cabeza Fue ese día Queen Chakra The Queen Bueno chicos Me piro Cualquier Avance Me lo mandas Por Whatsapp O algo Vale Chau 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 Vaya Chau 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 Gracias por ver el video.